Ay, 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 canta y no llore, porque cantando se alegra sigue lindo, lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llore, porque cantando se alegra sigue lindo, lindo, los corazones. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Si a tu ventana llega una paloma, brátala con cariño, que es mi persona. Si a tu ventana llega una paloma, brátala con cariño, que es mi persona. Parabamba, 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 parabamba Hey, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si alguna vez me quedaría a jugar Y el mar, espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La percilla de tu amor Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar Ay, 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 ay Canta y no llode Porque cantando se alegran Si en lindo, lindo Los corazones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!